Grupo de Oro Presenta Arturo Menchaca, presidente de la sección 78 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, refirió que la administración del mandatario estatal Silvano Aureoles Conejo ha atendido y dado seguimiento a las principales demandas del sector. Indicó que a 100 días del gobierno se debe de seguir en ese camino y lograr los avances que se requieren, para lo cual el gremio se compromete en trabajar y de igual manera ha observado el compromiso del mandatario con la base trabajadora para atender y resolver los pendientes del campo médico. Hemos observado que en este tiempo que lleva él ya de gestión, se ha avanzado y se ha preocupado él en cuanto a, en primer lugar, dar cumplimiento a lo que tiene derecho la población por parte de la Secretaría de Salud a través de las diferentes unidades de salud. Refirió que está consciente de que esto no se dará de un momento a otro, pero reconoció que se ha avanzado de manera considerable en la tensión de los atrasos en pagos y recursos adegudados desde años anteriores. Se tiene que avanzar y lo estamos viendo con diferentes acciones que se están tomando para que mejoren las condiciones de salud de los trabajadores. Le preocupa a él y tan le preocupa que con nuestras autoridades en la Secretaría de Salud, día a día estamos teniendo comunicación. Señaló que estas carencias que en su momento representaron inconformidad en los trabajadores y dejaron de laborar, ya son atendidas si se da seguimiento a temas como dotación de uniformes, equipos y vehículos en óptimas condiciones. Bueno, en lo general, nosotros podemos apreciar que no solamente le presta atención a un solo rubro, sino que está trabajando día con día en la mayoría de los rubros, como principalmente se habla y que todos apreciamos lo que tiene que ver con la inseguridad, con la mejora al bienestar de la gente, con implementar nuevos programas o proyectos que también coadyuven a que la población en el Estado esté en mejores condiciones. Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín Gracias.